Hola mi gente Hello Mira un palito de limón De naranja creo Naranja Eva Ahí veniste Ahí veniste Mira mi pelo Bien colo Colo Tiene colo Colo 8 Ya viste Nada yo no me he hecho nada Pero mira el tuyo es bien negrito Y el tuyo no Hay que ver los dos colores El tuyo es café Casi que su color natural Yo si me desviniera Los rizos si pasen nada O colo chavo Pero no te quedo El pelo Agua De aquí si Hayamos agua Después de tanto caminar Encontramos Y esta agua se puede tomar ¿No se observa? El que lo tiene Seis Si Pero Ay ya fui a abundar el agua En la casa Para lavar ropa Que Y por qué esta blanca Si 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 Bañase uno con esta hueta Chula esta hueta Chula esta hueta De colores De colores Miros Oye Aquí No quiero decir Pues bien esa callera Deje Como que aquí Aba este y peor que ni señal te agarra para que vayan a atrever a los que terrible aquí va a quedar el volado miren qué frutas más deliciosas miren ve estos sean de ser dulcitos pero hay unos que sale en testel que va sí pero esto es tan bien madurito se nota en los cafecitos tiene que salir si el café ahí viene y es algo que tiene buena para tomar que me quiere dar un beso o sea que aquí ni claro ni tigo agarra o sea que aquí ni claro ni tigo pega nada pega aquí dice subimos mira cuántos moscos despertaron ahí estaban quizás en el verde ay yo quería uno mira hay un montón en el sol es así ahí no más había si la gracia de Dios yo veo bien bonito el cielo lo voy a llevar parece pero aquí está bien despejado lo voy a llevar a ver el otro el otro el otro es así es así es así es así lo voy a darle a tu un poco más pero no hay que ir si lo voy a llevar a ver pepino, este, girasoles, de todo. Ay, sí, este, este, palo de papaya, naranja, limón, ayote. Ayote. De todo. Ajá. Mandarinos, coco. Ajá. En la casa solo hay coco y. Y eso que en tu casa hay algo despacio, sí, porque es grande el terreno ahí. Pero es así, es largo, pero es así, estrecho. Sí, es estrecho, sí. Dice, hay coco, ¿qué más hay? Es que es una religiera, mirad los cocos. Qué bonita, mira. No, me viene diciendo a la Gaby, porque sí. Y carambolas, y guanabas. Sí. Antes veníamos a nonos, ¿qué? No, no sé, sí, no. Bien grandes, así. Sabes que caía uno, siempre nos aplastaba a la lámina. No, hombre, yo comía buenas anonas allá donde, donde, este, el abuelo de Mateo era la mejor anonas para mí. Ah, sí. También mi abuela tiene anonas, y una bien rosada. Ay, no. ¿Por qué me lo trae yo? Tu abuela no la conozco. Sí. Desde allá estábamos viendo. Desde allá arriba estábamos viendo, mirad todo lo que caminamos. Vamos, vamos, vamos. Lo bueno que nos hemos venido, este, desaprovechando el camino. Lo bueno que nos hemos haciendo los contenidos. Sí. Yo sé que cuando uno viene hablando, este, no sentís canciones. Ah, pero si estuviera lloviendo, ahí se nos viniera. Ahí corriendo subieron. ¿Sabes por qué? Porque, este, no es tanto tierra, no que hay piedra. Ajá, eso es lo, eso es lo que digo yo. Cuando está como de madre. Los naranjos, de guayapa. Esa calle que es empedrada. Porque si fuera toda del lodo, ahí se pudri. Ah, sí, sí. Y ahí sí, no se pudiera salir. Pero sí, no, se puede salir. La reto a que se hagan dos trenzas así. Jajajaja. Esos retos no me han conocido. De verdad, nosotros no podemos hacer dos trenzas así. ¿Por qué habías hecho lujas? Que no lo puedes repitar. Pero luego la te asustó. Solo ahí quedó. Ya no lo volví a ver, rebe. Vaya gente ha venido a grabar. Sí. 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 y ya no subieron el de los deportados el de los deportados ya no lo subieron la sombrilla lo podemos volver a hacer ahora el replante ya no vamos a hablar lo mismo la sombrilla la sombrilla la sombrilla la sombrilla Vamos de camino a la usa, mi gente. Yo escucho todo, mamita, menos cascada. Escucho gris. Yo aquí, así como vamos a la usa, vamos a ir a la usa. Estamos para acá, estamos caminando, las cadenas para arriba. Vamos a entrar por la de atrás de la usa. Vamos a irse al lado de atrás, le vamos a llegar. Vamos a ir a la puerta trasera. Que nadie sepa tu llegada, dijo Lesslie. Les vamos a llegar a tu sorpresa. Que nadie sepa tu entrada. No, que nadie, que nadie, pues, no hay aquí. Miren que bonito todo esto. Le vamos ahorita. ¿Cuántas hojas para hacer tamales? Mira, con eso, voy a hacer tantos tamales, miren. Quiero, vamos, miren. Aquí está chido por una foto. Diferente. Y nos despedimos. Bye. 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 Bye.